Era de mano encogida, pero con la izquierda no erraba ni un tiro Sus enemigos huían, si por allá andaba Jacinto el tuyido Desde aquel día que lo vieron, rajándose el cuero, con unos matones Con su manita de puerco, muy bien se ayudaba a meter cargadores Todos creían que era un cuento, que no era un portento, el malo tuyida Pero después del encuentro, tan solo Jacinto quedaba con vida Muchas mujeres hermosas, que ya sus amores le habían entregado Huye Jacinto a los montes, mira que allí vienen, por ti los soldados No tengo por qué esconderme, no soy asesino, nomás me defiendo Si no quieren comprenderme, tendré que hacer frente, también al gobierno Sal con las manos en alto, gritaba el teniente, te tengo rodeado Yo traigo veinte de tropa, y vengo a prenderte y serás fusilado Yo soy de los meros hombres, entienda teniente, soy gallo jugado Me sobran tres cargadores, y voy a dejarlo sin ningún soldado Suenan balazos a muerte, Jacinto solito, ni un tiro fallaba De la escuadra y del teniente, en pocos segundos, no quedaba nada Andan trescientos rurales, tratando de hallarlo, si ha muerto, si ha vivo Ya van pasando los años, y siguen buscando a Jacinto el Tullido Gracias por ver el video Gracias.